Buenas noches hermanos y hermanas, vamos a dar inicio este homenaje criollo a nuestro Señor de los Milagros hoy en el día de la clausura de las festividades 2022 del Grupo de Oración del Señor de los Milagros y la Virgen de la Nube de Barranco. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado estos 50 días de los cultos a nuestro Señor y que hoy de una manera despedimos con mucha fe y devoción la imagen del Grupo de Oración para dar inicio a este año jubilante de los 25 años bodas de plata de nuestro Grupo de Oración. Vamos a dar inicio con el conjunto criollo Los Rosarios Los Rosarios que en esta noche nos acompañan y de una manera desajarana criolla, homenaje, lo mejor para nuestro Señor. Damos inicio a este homenaje al Señor de los Milagros. Pintor Pintor Que pintas el mar Pintor Que pintas follaje Pintor Que pintas paisaje Pintor 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 Que pintas paisaje Pintor Al mar de mi tarde, con tolita su onda, yo quiero que me vistes en vigor la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, yo quiero que me vistes en vigor la brisa de la tarde, yo quiero que me vistes en vigor la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, yo quiero que me vistes en vigor la brisa de la tarde, yo quiero que me vistes en vigor la brisa de la tarde, yo quiero que me vistes en vigor la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, yo quiero que me vistes en vigor la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, yo quiero que me vistes en vigor la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, yo quiero que me vistes en vigor la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, yo quiero que me vistes en vigor la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, cuando llaman a la misa, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, yo quiero que me vistes en vigor la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, yo quiero que me vistes en vigor la alegría de las campanas, cuando llaman a la misa, ella va por la mañana, Venga la palma de Dios fuerte Con mucho cariño El día de hoy Homenajeando para ti Padre mío Con mucho cariño y amor Para todos También para todos ustedes Así es Bueno y seguimos con música Pueden hacer sus pedidos el día de hoy También vamos a poder bailar Cumbia, salsa, tenemos de todo ¿verdad? Así es Bueno este merecido homenaje al Señor de los Milagros Por supuesto para toda esta linda familia Que hoy día está compartiendo esta noche Y no olvidaré Nosotros poniéndole pues el swing, el sabor criollo Para todos ustedes Pueden hacer su pedido musical, un palcecito Por ahí que quieran escuchar En este homenaje al Señor de los Milagros Tercera cuadrilla dice ¿Sí? No, 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 ese aviso Ahí dice Grupo de Oración Grupo de Oración Te voy a dar un papelito Hay aclarme, sí, claro Corrección, corrección Y seguimos con este merecido homenaje con música Pero anda música criolla Que en el mundo tiene fama Y a todo el mundo en Galán ¿Sí? Arañando Arañando Dice así Vamos Si tu amor En el mundo Si mi vida que hoy la implora Y si por desgracia Me llegarás a olvidar A ninguna otra mujer En el mundo de la mar Y si por desgracia Me llegarás a olvidar A ninguna otra mujer En el mundo de la mar Ay, pero dime Si me curas Amor, amor, amor Hasta la muerte Para mí que no hay placer Más en la vida Aquí en la vida Solver tu quererte Oye, opa Amor, amor, amor Hasta la muerte Para mí que no hay placer Más en la vida Ahí en la vida Solver tu quererte Oye, oye Opa Dame la chile Este El coro Oye Opa Opa Que buena farina Para seguir Los guitarros Claro que sí Yo no sale Olpe en el hoyo Para quemar Yo te amaba Y me decía La ropa saliste A ti bienestar Pero si el destino No llegarás a parar Mejor que me ganas Me van a poder Olvidar Pero si el destino No llegarás a parar Mejor que me ganas Me van a poder Olvidar Ay, pero dime Si me curas Amor, amor, amor Hasta la muerte Para mí que no hay placer Más en la vida Ahí en la vida Solver tu quererte Los días Mamacita Cosas ricas Me curas por eso Amor Amor, amor, amor Hasta la muerte Para mí que no hay placer Más en la vida Ahí en la vida Solver tu quererte Ahí en la vida Solver tu quererte Ahí en la vida Solo hay Quiererte ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Uy, los jarañas para el señor de los milagros! ¡3-1 por nuestro señor de los milagros ¡Yigit! ¡Rá! Oye, ¿qué pasó? No se escucha Es más cariño para el señor de los milagros ¡Yigit! ¡Rá! ¡Yigit! ¡Rá! ¡Yigit! ¡Rá! ¡Venga los aplausos! Todos los derrotos del señor de los milagros en este merecido homenaje y frío yo claro que sí del grupo de oración del señor de los milagros de la Virgen de la Nube ¿no? ¡Ah! ¡Lo que sí! ¡De Barranco! ¡Veinticuatro años de fe y tradición! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! Bueno, seguimos con lo nuestro en esta hermosa morada siempre brindando nuestro mensaje musical nuestro mensaje de Peruanidad hoy con el trigo Los Rosarios Así es Homenaje homenaje al señor de los milagros grupo de oración del señor milagros y Virgen de la Nube Así es Vendamos Vía Facebook Vía Facebook el día de hoy Así es Veinticuatro años de fe y tradición ¡Ay, ay, ay! Vengan las palmas para ustedes con cariño ¡Que se puche bien fuerte! ¡Aplausos! Vamos a cantar otro valsecito A ver, ¿algún pedido musical por ahí, muchachos? ¿Algún valsecito que es especial? Que no sea víbora menos víbora Bueno, vamos a recordar a los ídolos del pueblo los embajadores criollos ¿Qué les parece esos valsecitos de la isla? Vamos a hacer un mix o uno por uno mi querido Tres en uno el día de hoy Así es ¡Dice así! 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 Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo ni cómo te vi Pero sí te diré que yo me enamoré De esos tolitos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero sí te diré que yo me enamoré De esos tolitos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida Esa regucina nada más se doy Porque no tengo fortuna Esa tres cosas te ofrezco Alma, corazón, mi vida y alabar Alma para conquistarte Es como un corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Es como un corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida Esa tres cositas nada más se doy Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida Porque no tengo fortuna Porque no tengo fortuna Esa tres cosas te ofrezco Alma, corazón, mi vida y alabar Alma para conquistarte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte Y vida para vivirla junto a ti Déjalo estoy Tu gran amor, tu encuentro en mi dueño Déjalo esto y muestro porque me apretas Déjalo esto y pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir Déjalo esto y pero de lejos te querré A cada paso te veré como la luz de mi existir A devolverme a soldar este querido Donde mi amor tu risa me ofrecí Déjalo amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tuye mi vida y todo mi querer Déjalo amor, eres mi bien, mi adoración Mi inspiración, tuye mi vida y todo mi querer Ódíame por el piratio del oído Ódíame por el piratio del oído Me miran, mi creencia Ódíame por el piratio del oído Sí me miran, mi creencia Ódíame por el piratio del oído Porque rencor, tiene menos que lo olvido Ódíame por piedad, yo te lo pido Ódíame sin medida, ni creencia Oh, yo quiero más de tu herencia Porque el rector quiere menos que el olvido Si tú me amas quedaré yo convencido De que me amas de mujer con mi silencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Y que tan solo se odia a mi marido Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Y que tan solo se odia a mi marido ¿Qué vale más, tu niña y orgullosa? Oh, vale más, tu niña y orgullosa Piensa bien que en el monro de la moza Llevaremos la misma vestidura ¿Qué vale más, tu niña y orgullosa? Oh, vale más, tu niña y orgullosa Piensa bien que en el monro de la moza Llevaremos la misma vestidura Si tú me amas quedaré yo convencido De que me amas de mujer con mi silencia Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia a mi marido Pero te presentes de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia a mi marido Lo que di Dios ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias por ese programa de aplausos Público, punto e inteligente Con vocación musical y exquisito oído Atención, atención Los pedidos musicales por ahí A ver muchachos, chicas ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? No, ese bar no, vivo Es bonito, claro que sí Mal paso A ver, ¿cuántos han tenido mal paso por ahí? Todas Todas, uy, ay, ahí no puede ser ¿Otra vez? Que le manté la mano Bueno, ¿a quién más dedicado a este mal paso? A ver, ¿para quién? Para María, para Rebeca, para Mario Para Joel Bueno, vamos a hacer un brindisual Un brindis, un brindisual Acá está Joel Acá está Joel, acá está Ivana Escóndelo atrás, ¿por qué no se vea? Atrás tuve tu pie Ay, 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 ya está Y ahora sí, eso sí puede salir Coca-Cola, qué bien Bueno, vamos a complacer los pedidos musicales Porque aquí nos lo estaba solicitando ¿Qué ejemplo? Mal paso, a ver, chicas Vamos a ver quién canta mejor ¿Los hombres o las mujeres? Las mujeres Vamos a ver si es cierto Dice que las mujeres cantan mejor que los hombres Vamos a ver si es cierto ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque las mujeres dicen que tienen más pecho Después, octubre memorado Bien, octubre memorado Bueno, seguimos en este merecido homenaje al señor de los milagros Por volver a expresar Argumentando que tienes mala suerte Vas contándole a la gente la razón de tu fracaso Pero la gente, que está cruel y bestiada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Dice la gente, que está cruel y bestiada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Ahora sufres y vives angustiada Ya sabes lo que te toca, siempre fuiste Caprichosa 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 Pero la gente, que está cruel y bestiada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso Dice la gente, que está cruel y bestiada Y que no le importa nada Se ríe de tu mal paso A ver, te ayuda Y si algún día te acudieras de mí Recuerda que yo te quise tanto Así se sube Y tú sin piedad ¿No se escucha? Te fuiste de mí Sabiendo que ya amaba Me paraste mal Sufrí la falta Y tú sin piedad Te fuiste de mí Y sabiendo que te amaba, me pago al desmarco Y a ver lo que te pasó, me balaste, caíste, hasta las patas te partiste, joder Por el mar Por tu verdad, a las mujeres a las mujeres que lo pagan al mar No te hacen así Ahora sufrí y vives a tu ciudad Ya sabré lo que tengo, ya siempre fui descapriciosa Pero la gente te ha gustado, me fui a dar a la que sepas abandonar ¿Por qué? Me alegra cosa a ti Dice la gente que está feliz, me fui a dar a la que sepas abandonar ¿Por qué? Me alegra cosa a ti Dice algún día que acuerdas de mí Recuerda que yo te hice tanto Y tú sin piedad Te fuiste de mí Sabiendo que te amabas Me pago al desmarco No se escuchas un día que acuerdas de mí No se escuchas Recuerda que yo te hice tanto Eso Y tú sin piedad Qué bonito amor Te fuiste de mí Sabiendo que te amaba Me pago al desmarco Sabiendo que te amaba En el Facebook Me pago al desmarco Sabiendo que te amaba Me pago al desmarco Me pago al desmarco Bueno, ya viene la hora del carabóque Por si acaso, los que quieran participar Cantarle a señores de los mirados Pueden acercarse aquí al escenario Los acompañamos en vivo A ver, ¿quién desea cantar por ahí? ¿Sí? A ver, ¿cómo se llama la persona que quiera cantar? El caballero ¿Cómo? ¿Quién desea cantar? Octubre me he morado yo ¿Vas a cantar? Uy, ahí hay señoras y señores Vengan los aplausos para el caballero que quiere cantar Para el señor de los mirados Octubre me he morado Y dice así A la clase del pincelón, por favor ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Cómo yo? ¿Vale? ¿Por qué? Lupita 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 Céntrame porque voy a cantar Allá Una cachona A ver, tenemos otra fresa ¿Cómo? ¿Y tú? No, no, no ¿Y tú también? No, no, no Hablan seis Sí Hermano, te falta Allá Vamos Papi La llave De la caja De la caja Un, dos, tres Con baile, con baile, con baile Y los aplausos para el señor de los mirados Coño ¡Oh, eso, eso! ¡Oh, eso, eso! ¡Abrale, mi aguita! ¡Abrale, mi aguita! ¡Abrale, mi aguita! ¡Escúchame! Octobre, mes morado Y encima la gran anima Cráganse coca Ahora que lo tenga Destina Balcones con macetas de flores Que rivalizan con los primores De las lindas mujeres De esta tierra divina Corrinas remando La gran festival Taunino Como cantorero que a mi ciudad No vino La de la procesión y parteras En el solar bailar marineras Ocuna el mismo lado Con lo de la tradición Me he pedido A la liga Vamos a vaciar Dime su jefe Vente conmigo Mi corazón A cantar un paes Y a comer tu ropa Ocuna de luna De las mares Limeñas De las arenas La procesión Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón de la ciudad Acompañaremos al Señor Cristo Moreno Señor de los milagros Y patrón de la ciudad ¡Eso es! ¡Eso es! Y la perna es para el Señor De los milagros Señor de los milagros ¡Eso es! ¡Eso es! Peque Castle Octubre me esbrado Hay que sin al милли horas Para casi procurar Que por dentro ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 Ya está un caballero, ahora falta una dama ¿Cómo se llama la chile que va a cantar? Mari ¿Dónde está Mari? ¡Mari la otra! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿La otra? ¿La otra? ¿Qué pasas tú? ¡Oti va a cantar! ¡Oti va a cantar! ¡Oti va a cantar! ¿Qué pasas? ¡Oti va a cantar el rinde! ¡Oti va a cantar el rinde! ¡Aquí lo que me pasa! ¡Aquí lo que me pasa! ¡Aquí lo que me pasa! ¿Un momento? ¿Ya está en serio? Sí, ahora sí. Muchísimas gracias por la atención. Y dice... No sé lo que te pasa, no sé Parece tan grande de vivir ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Ay, me muero! Vamos a aclarar Vamos a aclarar Nuestra situación Para que no existan dudas Libre la verdad Libre sin piedad Pero por favor ¡Aquí lo que te pasa! 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 No sé, parece tan distante de mí Pues aún estemos juntos Sé que tu pensamiento Está en otro lugar Quizá ya te pasó mi querer Quizá ya te pasó tu ilusión Prefiero que lo digas No quiero que algún día Nos dejamos que vayar Vamos a aclarar Nuestra situación Para que no existan dudas Dime la verdad, vida Dime la similidad Pero por favor comienta Vamos a aclarar Nuestra situación Para que no existan dudas Dime la verdad, vida sin vida Pero por favor comienta 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 ¡Bravo! Gracias ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Chicas solteras, son gritos! ¿Seguras, no? ¿Solteras, no? Todas 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 Nunca menos Yo tampoco Me han querido llevar A ver el largo Por cinco veces No aceptado No aceptado Mamá Mamá Carlito Bueno, siempre reiterando el saludo Este merecido homenaje criollo Al señor de los milagros De parte del grupo de oración Del señor de los milagros Veinticuatro años de fe y tradición A ver, tres, una Por nuestro señor de los milagros ¡Ijí! ¡Bravo! ¡Ijí! ¡Bravo! ¡Ijí! ¡Bravo! Venga, los aplausos Para nuestro señor Cristo Morado Por supuesto El señor de los milagros Seguimos con nuestra música Nace más nuestra música Criolla Que le brilla En el firmamento De la popularidad Y dice ¡Jaraneno! Vamos a jaraner Vamos a jaraner Vamos a jaraner Si me vas de mirar un chino en el pie Pero no es tarde, no es de mi desgracia Tu rosa de China, bomba, quien soy yo Juegador, italita y chupacalla Juegador, italita y chupacalla No hay en el corazón con tan violencia Quiero acercarla de que no he hecho lo que sea Y llevarla de la mano a tu presencia Yo oprimirlo fuertemente hasta que muera Yo oprimirlo fuertemente hasta que muera Si vos de más calidad Se me ha tratado un hueso en la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho El perrito y la calandreja Ay, vaya diablo el perrito y la calandreja Para que quieres saber si estoy sufriendo Para que quieres saber de mi desgracia Tú no tienes sentimiento, cariño, mujer Tú no tienes corazón, no vales nada Si la ves, así, si la porra y la calandreja No le doy, así, si la porra y la calandreja No le doy, así, si la porra y la calandreja Ay, vaya diablo el perrito y la calandreja Ay, vaya diablo el perrito y la calandreja Ay, vaya diablo el perrito y la calandreja Se me ha tratado un hueso en la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho Se me ha tratado un hueso en la garganta Ay, vaya diablo el perrito y la calandreja Ay, vaya diablo el perrito y la calandreja Vamos ahí, seguimos ¡Gracias! No creas que si tú te ayudas te voy a robar Tendré que buscar otro amor pero que se va a amar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, pero no te olvidar Aunque sé que sufriré por mucho tiempo Más luego tú verás, pero no te olvidar Querida mariposa de la voz Vuelve, 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 vete en el destino Volvete a reír a ti, mañana a mí Tú se veía muy hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada Suena que vives hermosa, vives engañada No tienes corazón, tu amor no vale nada ¡Eso! ¡Viva! ¡Eso! 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 ¡Eso a mí. Soy una que eres muy hermosa, mil veces en mañana. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Soy una que eres muy hermosa, mil veces en la ciudad. No tienes corazón, tu amor no vale nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué buena jarana para el señor de los milagres aquí en Barranco, claro que sí, en la casa de mis amigos Carlitos, Carlitos. A ver, ¿quién se anima a cantar? Allá por allá, por allá quiere cantar, mire la lengua. Vaya Lupita, vaya. A ver, ¿quién se anima a cantar? Fanta una voz femenina, va con una voz femenina. Por acá he visto a su doble de Eva y yo, por ahí está, su doble de Eva y yo. Lupita, ¿dónde está la pinta? Lupita, ahí está. ¿Qué, qué, 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 qué... Alcón, alcón, alcón. ¿Qué, qué, 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 qué? Alcón, alcón, alcón. Pablito, papi. No lo escuchas. Ahí usted me dio. Ay. Pártame la pinta. Ay. ¡Ah, sí. Dios, por el camino. Festa y promocionadas. Vamos a bailarles. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a cantar un hermoso jazz. Bueno, ya viene la música de color serio, música negra. Claro que sí, vamos a ir calentando un poco, un poquito, un poquito, la música de color serio. Esa es, esa es, esa es. El día que me olvide esa alma mía, no sé si suscitirá en mi penal. Al verme solo triste yo he olvidado. Mi vida, nada haría yo arrancar. Mi vida, nada haría yo arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación. Hay golpes que el destino trae sin compasión. Pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme este dolor. 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 El día en que me olvidé, alma mía, no sé si subsistirás en mi pena. Al verme solo triste y olvidado, mi vida no haría ya arrancarme. Mi vida no haría ya arrancarme, hay cosas que se reciben por resignación. Hay golpes, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nada que calme este dolor, no hay nada que calme este dolor. Tuviste tú todo mi ser, mi amor todo te lo entregué, el amor que te progresó, esa era pura mujer. Si no lazo que no sude, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si no lazo que no sude, se llegaran a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si no lazo que no sude, se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si no lazo que no sude, se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Un festejo ya, un festejo. Para que vayas, ¿eh? Vaya ya, ¿no? Un tonero, un tonero. Un tonero. Bueno, vamos imaginariamente a Chicha, la cuna de campeones, algo así, con este temita, de color serio. ¡Amo bien, Cucú! ¡Amo bien, Cucú! ¡Como dice! ¡Inga! 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 ¿A ver dónde está la primera pareja? ¿Dónde está la pareja? ¿Como que no hay pareja? ¡Claro que sí! ¡Amo bien, Cucú! ¡Amo bien, Cucú! ¡Amo bien! ¡Amo bien, Cucú! 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 ¡Amo bien, Cuc ¡Suscríbete al canal! Que no se quema, que no se quema, que no se quema, que no se quema Que no se quema, 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 que ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Ah, eh, 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 eh! Saca la mano Bueno, nos vamos con una hermosa marinera y una pareja de baile de marinera Ahí está Carlitos Vamos a ver una marinera Bueno, para Lupita una marinera dice Es una menor Vamos a bailar, vamos a bailar la marinera 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 ¿Qué te dice Carlitos? ¿Qué te dice Carlitos? Un dicho por ahí Bien dicho Dice un dicho La abeja por ser abeja conserva su panada Y nosotros como buenos peruanos nuestra música nacional ¿Qué te dice Carlitos? ¿Sí o no? ¿Qué te dice Carlitos? Me han dicho mujer Que me engañas con el cholo de la fruta Te he perdido la confianza y te voy a dejar por bruta ¿Han entendido? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice Carlitos? ¿Y qué te dice Carlitos? 32 huevos soy Huevo vendo Huevos doy Huevos doy Y a mi mujer y a mi suegra Con mis huevos la mantengo Vamos a la segunda Vamos a la segunda Otro dicho Otro dicho La mujer que quiera dos Con su marido tres Honrada no será tal vez Pero asegura su vejez, ya saben Bueno, vamos A la segunda parte ¡Qué bonito! ¡Buenos días! 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 El cielo ha enseñado que es capital, eso no es el amar Es un placer hermoso, romántico, lleno donde nace el sol El mar de volando es libre, nace el sol, lleno por la sola Que piore más el sol, el piador me echó a todos sus ganos Es una tarde de amor, puro color El horizonte tatuado en rojo sol El alborada diseñada de ala robo Arena azul, la calle y el viento al correr Las callestinas de tierno anochecen De la ciruena, de la rueda, de la mina Son las peoranas, nobles, bellas, sin alana Rosas viviendas de un tierno atardecer Es el recuerdo eterno de los años, de yo, de mi juventud Es el alma que pate con el cuerpo, mi hijo, por volver a mí Es el alma que pate con el cuerpo, mi hijo, la piratería Es el calor de amigos, es el calor de mi, es el calor de amor Es el jardin soñado, que entre el campo y el cañón Que sobrese la paz Es la casa hermoso, romántico, lleno donde nace el sol El mar de volando es libre, nace el sol Arruyado por la sola Que entre el corazón, que entre el corazón Que entre el corazón, que entre el corazón De ti una de eterno calor ¡Gracias! 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 Moreno, pinta la cristo Moreno, pinta la cristo Moreno, pinta la cristo Moreno Morena, la macarena Tú cántala, pues ¿Qué será? ¿Qué será? Tú, pues Vieron cuando llega mi guitarra, ¿no? Sí Y si lo volvemos para la pareja para que retuma, no Vota más, está bien adentro, pues Sí Ya ¿Están en vivo? Dale Dice Cinco Cinco Cansado de llamarte Con mi alma destrozada Con mi alma destrozada Que inútilmente Te vio mis palabras Yo canto mi guitarra Se lo vi Por hoy al ver Que inútilmente Te vio mis palabras Yo canto mi guitarra Te dejo ir tú Por hoy Y yo la guitarra Porque el hijo de dolor Grita Tu nombre de nuevo Si no te escuchó Y Dile Que habla Que lo que hago le sé Lo que vuelva Que si no viene mi amor Que si no viene mi amor No tiene consuelo Que en solitario Sin su cariño Me muero Y Y Tú que terminas en tu Tebrar Mi quebranco Tú que recibes en tu madre Y lo mirando Lloras conmigo Si no la quieras Te debes en tu madre Que enútil Te debes en tu madre 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 ¡Gracias! 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 Salgarrojos verdes Verdes como la pente de esperanza Entre sus ramas secos ilumbran un nido Formado por las aves en su casa Verdes mis salgarrojos verdes Como una persona Sus orden no brillante Debajo de su espléndido ramal Sienta su cuerpo triste Caminante Debajo de su espléndido ramal Sienta su cuerpo triste Caminante Hacen las aves En continuo Una tras otra Transporta un sonrido La salateta Trazada por el viento La salgarrojos caídas en el suelo Entre los trozos de mis salgarrojos Una locura Se te hacía en el barrio del río Una tabaña Un gatillo Un perro loco Y una chorita que adoro Por el viento Por el viento Una tabaña Un gatillo Un perro loco Y una chorita que adoro Por el viento Debajo de su espléndido ramal Debajo de su espléndido ramal Muchas gracias ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Te mata! ¡Me mata! Lupita Lupita La más preciada del grupo Ya los contratos para la vacuna Para la cocina Lupita ¿Quién podrá repartir? ¿Quién podrá repartir? Me grabé un número Me grabé un número Y le escribió ¡Uy! Gracias Pero suscríbete Suscríbete a Facebook Ah ya sí, voy a entrar Vamos a poner más Que vienen más videos Nosotros tenemos una discusión grande acá Al menos el grupo tiene bastante Bastante copida Gracias Venidos, venidos Chico, 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 pase esto Los fans de la zona Los fans de la zona Los fans de la zona Ya, primero me interrumpen Los fans de la zona Los fans de la zona Ah, no, porque después la pongo Los fans de la zona Este secreto que tienes conmigo Nadie, 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 nadie lo sabe Este secreto seguirá escudido Pónete Pónete Yo te aseguro nunca diré nada De lo que pasó De lo que pasó Y no te preocupes Y no te preocupes De todo lo nuestro Queda entre ti Este secreto que tienes conmigo Nadie, 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 nadie Este secreto seguirá escudido Y no te preocupes De todo lo nuestro Queda entre ti Y no te preocupes Y no te preocupes De todo lo nuestro Queda entre ti Y no te preocupes Nadie, 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 nadie Y no te preocupes 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 No te preocupes Y 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 no te preocupes Con el alma rota, sin todos los sueños que soñamos juntos, no se realizaron, se quedaron trucos, no hay que ser un drama, se acabó de ir juntos. Sin todos los sueños que soñamos juntos, no se realizaron, se quedaron trucos, no hay que ser un drama, se acabó de ir juntos. Sin todos los sueños que soñamos juntos, no hay que ser un drama, se acabó de ir juntos. Sin todos los sueños que soñamos juntos, no hay que ser un drama, se acabó de ir juntos. Sin todos los sueños que soñamos juntos, no hay que ser un drama, se acabó de ir juntos. No hay que ser un drama, se acabó de ir juntos. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Ah, ya! ¡Ah, tú vas a cantar! ¡Cuidado! ¿Pero a las tres, por ejemplo? ¿No, sí, por ejemplo? ¿A las tres? ¿Tienes que van a tener? ¿Pero, hermano? ¿Tres, dos? ¿Calcanse cómo es con el tiempo? ¿Cuál? Dos, más faltan seis, pues. ¿Ustedes saben cómo es? ¿Calcula? ¡Ah! ¿Faltan quince? ¿Está bien, también? ¿Un tema para que descanse? Sí, sí, pintor. ¿Cuánto pinta? Bien, para que descanse también. ¡Gracias! ¡Chílabo! ¿La competencia? ¿La noxoridad? ¡Tarrista y chupa caña! ¡Apura, apura! ¡Apura! ¿Seguridad? 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 ¿Sele? ¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿ gerçek? ¿Seguridad? ¿Seguridad? ¿Es que eleleration? ¿ывайтесь Gree? Ya, en vivo A ver mis hermanos, un ratito Vamos a hacer este tema Con mucho amor Para nuestro Señor de los Milagros Hoy en la clausura Del grupo de oración Del Señor de los Milagros Y la Virgen de la Nube de Barranco Veinticuatro años de fe y tradición Ya en camino a estos veinticinco años De la plata Te pido por cada uno de los que están aquí presentes Para estar unidos en oración Y poder Dios mediante Con salud y bienestar celebrar Estos veinticinco años Con ustedes también Para que esta celebración Sea toda una Alegría y devoción Empezamos Música maestra Pintor Que pintas el mar ¡Bravo, carvillo! Pintor Que pintas Paisajes Pintor Que pintas Follajes Pintas 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 La alegría de las campanas Muy bella Muy bella Por la mañana Quiero que me piques amigo La brisa de la arte Que besas sus lejitas En mi pueblo natal Pintor Cuenten los aplausos Para el señor de los milagros ¡Vamos, pero no means de que estén! ¡Vamos, rau, mar! ¡Pintor! Pintor Pintor Que pintas el mar Pintor que pintas paisajes, pintor que pintas foñajes Pinte el alma de mi madre con florita su boca Pinte el alma de mi madre con florita su boca Quiero que me pintes pintor la alegría de las pavopanas Cuando llaman a la brisa y allá va por la mañana Quiero que me pintes amigo la brisa de la tarde Que me pintes pintor la alegría de las pavopanas Cuando llaman a la brisa y allá va por la mañana Quiero que me pintes amigo la brisa de la tarde Que me pintes pintor la alegría de las pavopanas Que me pintes pintor la alegría de las pavopanas Que me pintes pintor la alegría de las pavopanas En vivo, señor director Muchas gracias Saludos a la Samanda No recuerdo las tarjetas de su hermana La Samanda ya que ha repartido las tarjetas Lupe ya no puede ver ¿Qué pasó? Lupe ya no puede ver Muchas gracias Y dice Otra vez Ahí va su pedido, chicos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está la sinigrata? ¿Oye? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si te vas, ven y a los chineses Para burlarte No hay de miles de ansias Tú no sabes, China, bomba Quien soy yo Buen amor Guitarrita y Chubacaya Ay, buen amor Guitarrita y Chubacaya Ay, buen amor Me duele el corazón Con una violencia Que arrancarlo de mi pecho Y aún quisiera Y llevarlo de la mano En tu presencia Yo primero, fuerte, vete hasta que muera Ay, yo a vivirlo fuerte, vete hasta que muera Cuatro patrón Cuatro patrón Si no te vas, calla Se me atacaron Pues si me la garganta Hace tiempo que vivo yo borracho ¿Qué? ¿Qué? El perrito y la calandría Ay, vaya diablos El perrito y la calandría Ay, vaya diablos El perrito y la calandría Yo le pedi yo No te pagas ¿Para qué quieres saber si estoy sufriendo? ¿Para qué quieres saber si estoy llorando? ¿Para qué quieres saber si estoy llorando? Sentimiento a la pequeña mujer, tú no tienes corazón, no vales nada. Si la ves, la pichina por el prado, no le encuentres hermano mi desgracia Y tampoco le digas que he llorado, como llora mi triste libertura Ay, como llora mi triste libertura, como a toda parte, si no te más caña Se me ha plantado un pesito en la garganta, hace tiempo que vivo yo borracho Vaya diablo, el perrito y la calandria Ay, vaya diablo El perrito y la calandria ¡Los perritos! ¡Bravo! ¡Aplaudo para que nos regalen una hora! ¡Gracias! José Antonio, si no lo pagamos ¿De quién es cumpleaños? Si hay un cumpleaños, una hora es gratis José Antonio José Antonio, si hay un cumpleaños José Antonio, si no, no lo pagamos José Antonio, si no, no 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 pagamos Mielo y pucho blanco. O de vino. Del vino. Mi alma es correrá mañana. Yo me recuerdo un petea. Y no va a leer el pozo de caballos. Va a caer. Y nada de luna de junio. De besas las dos mejillas. Y cuatro cascos de aun tanto van caminos. Me ama a mi caer. Qué hermoso es mi chalán. Cuál elegante y carroso. Con ella la pinta y no vencerá. Que el rato y ropa que puse. Gobierno el pleno con solo chica de cena. Haga lo que es gracioso que yo me debí. ¡El coro, chicas! ¡Cantamos todos! José Antonio, José Antonio. ¿Por qué me detrás de aquí? ¿Cuándo te vuelve a buscar? Que sea el mundo de la luz. Que a tu lugar, a tu lugar, a tu lugar. Para ti, cuando la luz me lleve. Y si tu sueño lo hago. Que a tu lugar, a tu lugar, a tu lugar, a tu lugar. Aquel del paso peruano. Queen. Joseph Newman. Amor. Ah-oh. Oh-oh. Sweet, Anthony. 厚. Oh-oh. Sophia Antonio. Oh-oh. Beautiful, gebe-rá-rá-rá-rá-rá-á-rá-rá-rá-rá-rá-á-rá-rá-rá. Hello-oh. Thatá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá-rá. ¿Por qué me dejaste aquí? ¿Por qué me vuelvo a encontrar que se acudió? Mi árbol roja de muertalda bajo tu corazón Yo delito y en la cita de su pelo quiero ver Yo estaba acá y me dejamos para ti Cuando me llego, cuando me llego Siento su sueño al lado De tu caballo de paso Me he dejado para ti Cuando la cruz va a seguir Siento su sueño al lado De tu caballo de paso ¡Abre el paso, peruano! ¡Muchas gracias! Que se dé padre, que sea bendiciendo a todos ustedes ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Al grito de ese voto, ya me da mi vuelta Volví a ser que me hace como alcalí Me viene con gallo, con un solo gallo Con el rey que tiene que cantar bien Y siguen las guitarras con su trigo Quitando suena a todos los vecinos Y siguen las guitarras con su trigo Quitando suena a todos los vecinos Al grito de ese voto, ya me va a ser unir al puerto 16 Al grito de ese voto, ya me va a ser unir al puerto 16 Al grito de ese voto, ya me va a ser unir al puerto 16 Y empieza la sabrosa ligera Gracias señores de los milagros Muchísimas gracias a todos ustedes Al grito de ese voto, ya me va a ser unir al puerto 16 Al grito de ese voto, ya me da mi vuelta Y siguen las guitarras con su trigo Y siguen las guitarras con su trigo Quitando suena a todos los vecinos Y siguen las guitarras con su trigo Quitando suena a todos los vecinos Al grito de ese voto, ya me va a ser unir al puerto 16 Al grito de ese voto, ya me va a ser unir al puerto 16 Al grito de ese voto, ya me va a ser unir al puerto 16 Y empieza la sabrosa marinera Y empieza la sabrosa marinera